que tú dices que estás adormecido, eso es lo bueno, que tú dices que estás adormecido, eso es lo bueno, masaje es lo que hay, nos dijiste que tienes las piernas hinchas, vamos a ver, adormecidas, adormecidas, los dolores que me daban, me daban para ir, confiéndose, mira, vamos allá, ya Willy que tú estás amasando, no, no, ya, 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 no, tienes miedo, no, no, papá, pero estás muy fuerte, 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 ya, ya, tú sabes lo que, ya, quieto, quieto, estira la pierna, quieto, no te la voy a jantar, está bien, ya, 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 suave, no, mientras se van, mira, ya, está, viéndose, que calienta, suave, y a la verdad, esa está buena ya, esa dijo que se cansó, me dijo, dijo, te dijo, estira, ay, Willy, prepara ahí, dale, ya, la pierna dijo, estoy cansada, parto lo último, detalles finales, para que ese tobillo quede, mire, como dice aquí, ya va a venir, brand new, brand new, a bien Willy, lo demás, vamos allá, no, y el otro, entonces, te vas a quedar tuerto, mira, vamos a hacer algo, para que se va a pasar, míratela ahí, que se va a pasar, le pago para ti, ahí, y yo le voy a hacer, cuando se acabe esto, que yo tengo, terminamos el masaje, terminas el mensaje, Willy, el masaje, callellano, pero que termina, con el nombre de Sanquitoba, la X, ya termina, Willy, el mensaje, desde Sanquitoba, calle Patricio Cora, calle, y Puerto Rico, y yo estoy aquí con mi padre Andaluz, con el masaje, aquí está, mi amigo, mi hijo, Andrés, el camarón, el que está grabando, y quién es este, el camarón, míralo ahí, my son, en inglés, my son, mi hijo, mi hijo, mira, queda un minuto, cuánto va Andrés, dime, dos minutos, quedan treinta, un minuto, es de tres, de tres, lo que tú quieras, es un chiste, no, contra Willy, me estás jodiendo esto, ahhh, te estoy jodiendo, te estoy jodiendo, a ver, estira para acá, que faltan los detalles finales, son tres, tres, dale, ahí andé, cógelo, 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 que ese tobillo va a bajar, Willy sabe, porque yo le enseñé desde chiquito, uno, dos pasajes de espalda, pero este, te estoy compiendo el hueso, no enseñé a boxear, todavía Willy boxea, no, para la pareja, no, te voy a joder, te voy a joder todo, no, mejor ver la pierna, te voy a joder, o te ajeglas o te jodes, y estas piernas, ya, 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 ya no hay, ay, perdonando, ya no hay, o te ajeglas o te quiebras, o te acuerdos, o te acuerdos, lo demás, es de más está bueno ya, lo demás, es de más está bueno ya, pero si es de un bien, no está de más, está más de bien, mira, este brazo mismo,